Empezamos a trabajar en la credibilidad del club, que empezamos a decir, bueno, ¿qué somos nosotros? ¿Qué logramos en nuestra historia? Empezamos a contar los campeonatos que teníamos. Y también reivindicamos los campeonatos amateur, porque en el fútbol argentino no se reconocían los campeonatos amateur, solamente los campeonatos de profesionalismo. Nosotros siempre damos el mismo ejemplo de cómo racionalmente le explicamos a los periodistas, a la AFA, de por qué teníamos que reivindicar estos campeonatos, citando simplemente el ejemplo de rugby, que es un deporte amateur. Decimos, ¿qué pasa si mañana el rugby se profesionaliza? ¿Qué hacemos con los equipos que ganaron muchos campeonatos? Entonces empezamos a reivindicar los campeonatos amateur, en lo cual nos da una sumatoria de 16 campeonatos, cuando solamente los profesionales eran 7. Después, como no teníamos ídolos, que teníamos a un club sin ídolos, que el club no funcionaba muy bien, utilizamos a los famosos, los famosos, las celebrities, hinchas de Racing, para que ellos empiecen a transmitir el cambio, para que ellos empiecen a decir que había algo que venía cambiando. Porque el primero que teníamos que convencer después al hincha era el sponsor, que el sponsor confía en nosotros para empezar a comunicarle al hincha que había un trabajo atrás de todo esto y que nos tenía que apoyar. Entonces, con figuras históricas como Gardel, Perón y otras figuras actuales como Franchella, empezamos a trabajar y ellos fueron los comunicadores de nuestra marca al principio. Hicimos un lanzamiento de camiseta con Olímpico, donde inventamos celebrities como Mirta Legrán, como ustedes pueden ver, la ciudad de Argentina, no sé si se conoce acá en Perú, pero es una celebrity muy importante y que no concurría generalmente a este tipo de eventos. ¿Qué logramos con este tipo de eventos? En primer lugar, generar la atención obviamente del público del fútbol. Después nosotros no tenemos los equipos de fútbol, si alguien trabaja en un equipo de fútbol, no tenemos grandes presupuestos como las marcas de lanzamiento. Una vez me preguntaron, y creo que lo dije recién al inicio, por qué utilizamos a los famosos. Era porque no teníamos ídolos. El mejor comunicador de un club de fútbol son sus jugadores. No hay mejor comunicador que un jugador de fútbol, pero tiene que tener una cierta representación. Nosotros sí íbamos a empezar a crear ídolos, que después vamos a mostrar cómo lo empezamos a crear a los ídolos, pero lo cierto es que no teníamos. Hola, mi nombre es Graciela Alfano. Racing Club, nacido en el año 1903, nueve títulos en el fútbol amateur, de los cuales siete fueron consecutivos y de los cuales cinco de esos siete fueron invictos.